Hola comunidad guerrera, ¿cómo están? Soy la maestra Susana Lucía León Hernández, docente de la carrera de Mercadotecnia y Administración en nuestra Universidad Cuauhtémoc. Soy licenciada en Mercadotecnia y maestra en Administración de Empresas con especialidad en Comercialización Estratégica por la UVM Campus Querétaro. Adicionalmente, tengo una maestría en Marketing Digital por la Universidad IEBS y estoy ya con los planes para iniciar el doctorado en Mercadotecnia. Adicionalmente, he cursado diversos diplomados sobre Comunicación Organizacional y Desarrollo Organizacional. Cuento con una trayectoria profesional de 25 años. He tenido oportunidad en este periodo de tiempo de trabajar para diversas empresas de corte nacional e internacionales. Estuve trabajando tres años en Estados Unidos en Credit Union West como gerente de Marketing Hispana. Esto es vinculado hacia la Mercadotecnia para los latinos en el estado de Arizona. Adicionalmente, he sido gerente de Marketing para la consultora Sparkassen Stiftung para la cooperación internacional, con la cual he tenido oportunidad de dar asesorías, cursos, capacitaciones, brindar la realización de planes de marketing, campañas de comunicación, estudios de mercado para el gobierno chileno, el gobierno de El Salvador y para el país de Cuba, brindando toda la guía necesaria para que puedan implementar planes y estrategias de marketing. En México también me he desempeñado como consultora de comunicación, marketing e investigación de mercado, atendiendo a diversos clientes, tanto micro, pequeños y medianas empresas. Y adicionalmente, estuve laborando como directora comercial en la empresa de e-commerce y serenata.com. Como docente, me he desempeñado desde hace 18 años en diversas universidades aquí en la ciudad de Querétaro, teniendo la oportunidad de impartir a nivel licenciatura y a nivel maestría. A nivel licenciatura, he estado enfocada en las carreras de Mercadotecnia, Ciencias de la Comunicación y Administración principalmente, y a nivel maestría en la maestría de Mercadotecnia, maestría en Desarrollo Organizacional, maestría en Comunicación Corporativa. Hace tres años me incorporé a nuestra querida Universidad Cuauhtémoc, por invitación del coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia, y para mí estos tres años han sido de grandes oportunidades, de gran satisfacción. He conocido grupos que son sumamente brillantes, que tienen muchísima creatividad, ideas, y sobre todo el espíritu guerrero, el entusiasmo y el deseo de sobresalir. Pues me gustaría compartirles la idea, la intención de que nunca dejen de luchar por sus sueños, por sus proyectos, piensen en grande, pónganse metas altas, porque estoy segura que lo van a lograr. Tienen muchísima pasión, mucho deseo por hacer las cosas, y ese entusiasmo, ese compromiso que tienen para con ustedes y su carrera, los va a hacer llegar muy lejos. Lleven en alto el nombre de nuestra universidad, y pues ábranse también para compartir con futuras generaciones la experiencia que van a adquirir, y que estoy segura que lograrán ser profesionales exitosos. Soy la maestra Susana Lucía León Hernández, y soy orgullosamente formadora de guerreros.